...los largos desplazamientos que ahora tenemos que recorrer hasta Montil o hasta Granada. Esto no solo va a suponer un ahorro económico, sino que también desde el punto de vista ambiental supone una colaboración con el medio ambiente, al menos recorrido con menor contaminación. Y además para Újiva, además de la creación de los puestos de trabajo que ahora el consejero delegado nos aplicará, además del puesto de trabajo que conlleva la propia instalación de la ITV, pues también hay que destacar el volumen de negocio que se genera alrededor con la implantación de talleres, relaciones mecánicas, así como debido a la rotación de personas que vamos a tener en nuestros municipios, pues también va a repercutir en el resto de comercios de Újiva de nuestros municipios. Por lo tanto, estas instalaciones refuerzan el papel de Újiva como centro de servicios de la comarca de la Lujarra. El proyecto tengo que decir que, como ustedes saben, se ha realizado un tiempo récord y yo confío en que ahora se desarrollen igualmente. Mi felicitación a los técnicos, porque además de unas instalaciones modernas, como ustedes van a poder comprobar también son respetuosas del entorno. Es un momento difícil en el que estamos atravesando, debido a la crisis, pero también es de oportunidad, y esta oportunidad la vamos a aprovechar en la Compaña, en una de las instancias éticas. Yo quiero agradecer a la Junta de Andalucía y, por supuesto, a la empresa pública Beriaza, al que a continuación le daré la palabra. Se me ha olvidado al principio excusar la presencia del delegado de Innovación Ciencia y Empresa que tenía previsto estar aquí esta mañana, que sí nos ha acompañado en la rueda de prensa, pero que tuvo un problema de enfermedad, se encontraba más en la fiebre, y vamos a pasar por lo que se ha quedado bien en la... Así que, sin más, muchas gracias. Y tiene la palabra el director de Andalucía, el consejero delegado de la empresa pública Beriaza. Bien, buenos días. Quisiera, en primera duda, dar la gracia a esta alcaldesa por la acogida tan favorable que dio a la empresa Beriaza, que pertenece a la Consejería de Innovación Ciencia y Empresa, cuando le planteé la posibilidad de hacer aquí, en octubre, puesto que los estudios técnicos que aconsejaban que se enradicara aquí esta acogida. Y desde el primer momento, sobre todo, la facilidad de la acogida que hicieron y eso ha permitido que, igualmente, la empresa sean ágiles para diseñar este proyecto que hoy voy a ir presentando. Como se ha dicho, esta estación va a suponer un servicio para los ciudadanos de esta comarca. Tengo entendido que va a afectar a 16 municipios, que se encuentran a más de 50 kilómetros de Madrid, que era la base de Canaquí, concretamente en los municipios de América, Dubión, Busquita, Capilleiras, Órtugos, Trevele, Largat y Cázar y otros bochos que también van a ser los más próximos a esta estación, como son los de Caña, Caratauna, Júbile, Lanzarón, Órgiva, Pampaneira, Soportújar y Torbicón. Son estos municipios los que más se encuentran próximos a esta estación. Pero, lógicamente, cualquier ciudadano español que pase por aquí y quiera venir a hacer de presión en la estación lista, pues lo podrá hacer, ¿no? Ya se han dicho los beneficios, lógicamente, porque ahorro de tiempo, en cuanto que se está más próximo, ahorro también, pues, de actitud de abajo, de baterías menos, y también unos beneficios ambientales, indudables, porque al haber más estaciones, obviamente hay más infecciones, y son más los vehículos que se garantizan, pues, que necesitan menos gases de efecto invernadero a funcionar, o que ya se cumplan un nivel energético, pues, lo mejor posible, ¿no? Esta estación va a suponer una inversión de 1,3 millones de euros, de unos 200 y 500 millones, que ya no se ha hecho la inversión, que es una línea, y, como se ha hecho la alcaldesa, pues, además de esta inversión, y de la licencia, y del tiempo de la obra, pues, tiene, tiene, empleos directos, no son muchos, son un beneficio 5, un jefe de estación, un administrativo, y tres inspectores, pero la experiencia nos muestra que cuando se instala un individuo en un sitio, se genera en torno a ella, por una serie de industrias auxiliares, como talleres de reparaciones, de dispositores de vehículos, y otros impuestos directos, o de mantenimiento, de empiezas, de comunidades, etcétera, que yo creo que va, como digo, a ser un reducido a una cierta economía local, En todo lo que tenemos, se ha generado en torno a ella, un polígono con actividades ligadas al vehículo, ligadas a transporte, y en este caso, pues pensamos que será igualmente así. Y también, aparte de la inversión de los compañeros de oro, básicamente está la aportación que hace el ayuntamiento con sus 5.000 metros cuadrados, que son los que son necesarios para la instalación de esta economía. Y esta acción va, como digo, en concreto ya, la red de equipamiento en inspección y en modificación industriales que la empresa tiene en Granada. En total, al tenerlo de esos 11, son, hay 8 habitaciones, que son completamente la de Granada, Baja, Loja, Jueca, Valdés, Motriz, El Vigo y La Gavia. Luego tenemos dos clubes que son móviles, una para Tractores, que radica en Guadir, aunque se mueve por la provincia, y para Tractores, que tiene su base en Loja, pero también se mueve por la provincia, ¿no? Y luego hay un laboratorio para la integración industrial. Son 11 instalaciones que, a partir de la base de Andalucía, dos. Hoy, además de presentar este proyecto, vamos a firmar el convenio por el cual el Ayuntamiento cede a Beriasa la superficie de estos mil metros para hacer el club, pero el Ayuntamiento sigue manteniendo la propiedad de ese suelo, el uso de esa superficie, pero el Ayuntamiento sigue siendo propietario de esa parte. Y, a continuación, también, elevaremos al público ante la notaria este acuerdo, ¿no? Igual que cuando se ponga la obra de Andalucía en la casa o instalación de diferentes años, ¿no? Hoy, también, como digo, presentando el proyecto, lo metemos en el registro que hemos tenido en el Ayuntamiento, aquí está, tanto en versión de papel como en digital, aquí está todo el proyecto, para que, después de la actividad pertinente, nos apruebe el Ayuntamiento este proyecto, al que pagaremos la licencia correspondiente, y después hay una serie de planes administrativos que la consejería de innovación para el mundo bueno, y en cuanto a este hecho, después la ejecución de un concurso de obra para publicar esta obra, y en seis o ocho meses estará ya hecha la idea, es decir, que todo va bien en dos meses, o en tres meses, porque siempre puede haber prestado su administrativo de que no se dan la licencia, de la licencia, de la, el ídolo bueno de la consejería, el concurso que se da de la rodilla, de la refuerza, en fin, yo creo que eso en tres meses podemos sacar el concurso de la obra, y en seis o ocho meses puede estar equipada, desde el año que viene, posiblemente junio o julio, si va a pasar también, pues yo creo que puede estar ya funcionando IGTV. Y nada más, si me parece que podemos tirar la firma, antes de terminar la rodilla, gracias. Gracias.